El caro mirar de tus ojos negros me hace desfanear Voy a mirar el rumbo de tu alma más claro que un manantial Puede tu sonrisa ser feliz, mi corazón de sonreír Puede tu mirada acariciar, mi cuerpo y hacerle temblar Una niña mía, niña linda, vuelve a tocar mi corazón Una niña mía, otra sonrisa, no ser amado como yo Me empieza a desfanear, a tus ojos mirar Pues igual mi alma te quiere a ti Y amando los calis Y amando los calis Y amando los calis Puede tu sonrisa ser feliz, mi corazón sonreír Puede tu mirada acariciar, mi cuerpo y hacerle temblar Una niña mía, niña linda, vuelve a tocar mi corazón Una niña mía, otra sonrisa, no ser amado como yo Me empieza a desfanear, a tus ojos mirar Pues igual mi alma te quiere a ti Lita niña mía, niña linda Lita niña mía, niña linda Lita niña mía Lita niña mía, otra sonrisa, no ser amado como yo